Oh, Applejack, muchas gracias por ofrecer tu habilidad de arreo para el conteo anual de conejos. Ay, ¿para qué hacemos esto? Bueno, han nacido muchos conejos bebé, y mi labor es llevar la cuenta de las familias nuevas. Bien, ¿podemos comenzar ya? Claro, pero recuerda, estamos lidiando con conejos, no vacas. Son tímidos y deben ser tratados con delicadeza. No necesito ninguna instrucción para arrear a nadie. ¿Verdad, Winona? Muy bien, conejitos. Necesito que se reúnan todos aquí a la mitad. ¡Así es! ¡Andando conejos! ¡Al centro! ¡Saltando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Persígalos, Winona! Applejack, Winona, ¡alto! ¡Los están asustando! Sabemos lo que hacemos. ¡Todos juntos, conejos! ¡Ay, no! ¡Estampinos! ¡Estampino! ¡Ah! ¡Rápido! 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 ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un terrible, terrible desastre! No lo entiendo. ¡Nuestros jardines destruidos! ¡No quedó ninguna flor! ¡Por... ¡Por... ¡Ellos! ¡Alto! ¡Por favor, conejitos! ¡Oh, no! ¡Por favor, vamos a casa! ¡No, no puede ser! Muy bien. ¡Ya fue suficiente! Sigue cosechando. Solo... ¡Unas pocas! Más... ¡Debo... acabar de cosechar! Escucha, Applejack. Tu cosecha no solo te ha causado problemas a ti. Lanzó muy lejos a una Pegaso. Intoxicó a muchas ponis. Y aterrorizó a una multitud de conejitos bebé. No me importa lo que digas. ¡Necesitas ayuda! ¡Ja! ¡Claro que no! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Coseché todo Sweet Appleacre sin tu ayuda! ¿Qué te parecen esas manzanas? Ah... ¿Todas esas manzanas? ¿Qué te parecen? ¿Qué? ¿Cuántas manzanas siguen colgadas en él? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Applejack! 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 ¡Ah! ¡Qué alivio! ¿Estás bien? Mira, Applejack. Respeto mucho las tradiciones de la familia Apple. Siempre ayudas a todas las ponis en apuros. Así que tal vez podrías poner tu orgullo testarudo a un lado y dejar que tus amigas te ayuden. Muy bien, Twilight. No voy a aceptar un no por respuesta. ¿Qué? Sí, Twilight. Sí, por favor. De verdad necesito ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Querida Princesa Celestia, mi amiga Applejack es la mejor amiga que podría tener una poni. Y siempre está dispuesta a ayudar a cualquier poni. El único problema es que cuando ella necesita ayuda, le cuesta mucho aceptarlo. La amistad se trata de apoyar a nuestros amigos, pero también se trata de aceptar lo que nos pueden ofrecer. Tu leal estudiante. Twilight Sparkle. ¿Qué tal si toman un descanso? Tengo un delicioso jugo de manzana para todas. Ay, chicas, no sé cómo agradecerles su ayuda. Me porté un poco testaruda. ¿Un poco? De acuerdo, muy testaruda. Y lo siento mucho. Sé que me dieron el premio de la poni más valiosa, pero el premio real es tenerlas a las cinco como amigas. ¡Hew! Esa cosecha me abrió el apetito. Y yo tengo el postre perfecto. ¡Oh, Spike! Yo tiré eso. ¿De dónde lo sacaste? De la basura. Solo es una mordida. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!